Toca el turno ahora la licenciada Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Hola, muy buenos días a todos. Esta es la tercera ocasión que los que estamos aquí nos reunimos en el contexto del Día de Internet. Suena como hace mucho, pero en realidad han pasado muchas cosas, pero en realidad han pasado solamente dos años. En el 2013, en aquella reunión en el TEC de Monterrey, hablábamos de las grandes necesidades que había en el país en materia de tecnologías de la información y comunicación. Todavía no podíamos hablar de lo que hoy es una realidad, de la reforma en telecomunicaciones, de la estrategia digital nacional, de los grandes avances que ha habido en materia de regulación, en todo el esfuerzo que se ha hecho desde las cámaras. Felicidades a todos los que han participado en lo que en tan solo dos años hemos avanzado como país. Hoy tenemos una reforma en telecomunicaciones que sienta las bases para tener un Internet universal, asequible, libre y neutral. Hoy tenemos una estrategia digital nacional que habla sobre dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que ir para tener una salud universal, para llevar la educación a todos los mexicanos, para transformar al gobierno desde dentro, para generar ecosistemas que detonen crecimiento y desarrollo en nuestro país y todo esto basándose en la tecnología. Sin embargo, también en dos años tenemos que hablar de los grandes retos que de manera internacional, pero también nacional, nos impactan. En primer lugar, una nueva sociedad, una sociedad que ya no permite, que ya no acepta las viejas formas de hacer las cosas, que exige gobiernos abiertos, gobiernos transparentes y gobiernos eficaces. En segundo lugar, una revolución tecnológica que ya nos alcanzó. Y en tercer lugar, un gobierno que se enfrenta a uno de los, me parece, de las mayores crisis de credibilidad y de confianza. No podemos dejar de ver estos grandes retos y cómo la tecnología y especialmente Internet pueden ayudar a los gobiernos a hacer frente a estos retos. En el gobierno de la República partimos de una unidad que consideramos base en nuestra política digital. Internet es un espacio libre que nos pertenece a todos y que es una poderosa herramienta democratizadora de acceso a oportunidades, de transformación de la sociedad y del gobierno. Internet es y será un elemento fundamental de la transformación de la que estamos siendo testigos. La velocidad con la que el mundo está cambiando exige también que avancemos en fortalecer nuestras instituciones, en garantizar mejores mecanismos de rendición de cuentas, en aprovechar la innovación y hacer el futuro del gobierno la realidad presente. La ciudadanía lo demanda, lo exige y para los gobiernos y las instituciones es cada vez más necesario escuchar de cerca y responder. Por eso quiero hablar de dos paradigmas relacionados con Internet que son fundamentales para nosotros. El primero, el gobierno abierto. El futuro del gobierno es un gobierno abierto que defiende principios esenciales que promuevan el desarrollo, la igualdad, la democracia y la participación de la sociedad. Se trata de fomentar un nuevo paradigma que obliga a los gobiernos a ser más eficientes y más responsivos y que utilizan a la tecnología e internet como un elemento fundamental para atender puentes entre sociedad y gobierno. El gobierno abierto es una herramienta que refuerza y amplía los espacios de co-creación, de colaboración y de rendición de cuentas con la sociedad civil, promoviendo acciones que tienen un impacto real en la vida de todas las personas. En México vemos estos principios como un habilitador que debe acompañar a todas las políticas públicas para una mejor implementación y una implementación que sea verdaderamente incluyente. Y por otra parte está la gobernanza de Internet que reconozca ciertos principios básicos para el desarrollo del ecosistema que queremos en México. En el gobierno de la República estamos convencidos de la importancia de mantener un diálogo multisectorial como la base de cualquier posicionamiento en materia de gobernanza en Internet. También creemos que Internet debe fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, ser un medio seguro y confiable, debe respetarse la neutralidad de la red y no atentar contra el libre flujo, calidad y libertad para el usuario. Así, para lograr convertirse en un verdadero habilitador de todas las metas que tenemos en la Estrategia Digital Nacional. Hoy en el Día de Internet podemos celebrar los logros y oportunidades que tenemos, pero también nos reunimos para trabajar, para trabajar en cómo hacerlo, cómo hacer realidad esas grandes oportunidades. Este evento gira en torno al marco normativo que tenemos que implementar para hacer realidad las oportunidades en potencia. El principal, como me parece, es seguir trabajando juntos. Todos y cada uno de nosotros, industria, sociedad, gobierno, legislativo, tenemos una tarea, tenemos responsabilidades. Y esto nos va a permitir construir mejores organizaciones, mejores gobiernos, mejores organismos internacionales y nos va a permitir involucrarnos e involucrar en la toma de decisiones a más actores, de participar y asegurar el cumplimiento de sus compromisos, de exigir y brindar mejores instituciones y una mayor rendición de cuentas, pero también de ser ciudadanos que cumplan con las leyes, empresarios socialmente responsables, organismos que refuercen la vinculación con los ciudadanos y organizaciones participativas, para que juntos nos aseguremos de fortalecer el trabajo para asegurar el bien colectivo. Hay que recordar que la única manera de tener gobiernos más eficientes y responsivos, sociedades más participativas e incluyentes y un Internet que se convierte en un habilitador, es trabajando juntos, sociedad y gobierno. Nosotros, como gobierno de la República, seguimos comprometidos para trabajar colaborativamente con todos los sectores, con la meta de impulsar el uso y adopción de las TIC por los mexicanos, el gobierno y las empresas para lograr así el México digital y el gobierno abierto al que aspiramos. Internet es uno de los elementos clave para hacer esto realidad y las discusiones que tendrán lugar este día serán fundamentales para seguir avanzando. Hoy, como gobierno, nos toca demostrar que somos capaces de escuchar y de empoderar a los ciudadanos con instrumentos que les permitan ser parte de la solución. Como gobiernos, no tenemos otra opción. Esta es nuestra responsabilidad con la sociedad. Muchas gracias.